Oración a San Felipe Apóstol Padre, a ti que hiciste de San Felipe un apóstol y un seguidor de tu Hijo Jesucristo, te pedimos por su intercesión la gracia del Espíritu Santo. Concédenos la fortaleza necesaria para superarnos siempre. Ayúdanos a propiciar la salud de nuestro cuerpo y a esforzarnos para vivir en gracia. Haz que siempre sepamos aprovechar bien nuestro tiempo. Ayúdanos a hacer bien las cosas desde la primera vez. Danos por los méritos de San Felipe Apóstol la gracia de Estado que más necesitemos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.